¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy en este video les traigo la reseña completa de esta tarjeta de crédito Fintech Story. Vamos a hablar sobre todos los puntos positivos y los puntos negativos, por qué deberías pedirla, por qué no deberías pedirla. Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video. ¡Suscríbete al canal! De $2,000 a $4,000 o $6,000. Vamos, un cambio bastante notorio en solo dos meses. Pero bueno, el día de hoy hablaremos sobre la tarjeta de crédito Story, los pros, los contras. Y primero que nada, vámonos a la página web para ver cuáles son las especificaciones, qué es lo que nos dice ahí en la página cuando queremos solicitar esa tarjeta de crédito. Ya estamos por acá en la página Storycard.com y lo primero que hace es lanzarte aquí un apartado de seguridad. Punto número uno, Story no solicita nunca información sensible de ningún tipo. Punto número dos, Story no tiene promotores de tarjetas de crédito. La única forma de conseguirla es mediante nuestro sitio o desde la aplicación Story. Así que si te llega algún correo, si alguien se te acerca a ofrecerte una tarjeta de crédito Story, mucho cuidado, o sea, no lo aceptes. Hazlo todo mediante la página web o mediante la aplicación. Y punto número tres, Story puede contactarte solamente para dar seguimiento a información no sensible sobre tu solicitud de tarjeta. O sea, una vez que tú inicias el proceso para solicitar tu tarjeta de crédito Story, ahí es cuando vas a empezar a recibir información. Más, no. O sea que no te van a pedir nada más una vez que tú ya tengas tu tarjeta, ni una foto de tu tarjeta, ni tu código de seguridad. Nada, nada, nada te tienen que pedir. Ya tenemos por acá ahora sí la página y aquí lo primero que te lanza es descarga la aplicación, ya que desde acá harás el proceso para poder solicitar tu tarjeta de crédito Story. Dice en Story si te damos tu tarjeta de crédito sin anualidad. Ojo, porque aquí ya van tres puntos súper importantes y que caracterizan a esa tarjeta de crédito. El primero es que dice si te damos tu tarjeta de crédito. Quiere decir que tienen un 100% de aprobación. No debería de haber ningún tipo de problema. Y digo, no debería de haber ningún tipo de problema, porque ya me han hecho saber algunos, muy pocos realmente. O sea, la mayoría me ha dicho Luis, a mí sí me lo aceptaron, ya me la mandaron. Pero me ha tocado un par de personas que me dicen, Luis, no fui aprobado para que me enviaran la tarjeta de crédito Story. Así que, pues, aparentemente es un 100%, pero en casos muy extremos pudiera ser que no te aprueben tu solicitud para la tarjeta de crédito Story. Punto número dos, sin anualidad. No te van a cobrar ninguna comisión anualmente por solicitar esta tarjeta de crédito. Y por último, sin historial crediticio. Quiere decir incluso que si tú tuviste problemas en buro de crédito, vas a poder solicitar esta tarjeta. Y de hecho, una de las ventajas sería que te va a ayudar a restaurar tu estatus en el buro de crédito. Si quieres volver a estar en colorcito verde ahí en el buro de crédito, pues, vas a tener que saldar tus otras deudas, pero esta tarjeta de crédito Story te va a ayudar a mejorar tu score, a mejorar tu puntaje. Por acá tenemos el apartado de 100% de aprobación. Crea o repara tu historial crediticio. Ten el control de nuevo. Respaldado por Mastercard. Aceptado en todo el mundo. Sin comisión por contratación. Chip inclonable. 5% de cashback en compras seleccionadas. Ahí puedes ver más información. Y ese sería también un punto interesante. En lo personal, a día de hoy no ha habido compra que me regrese el 5% en cashback. Así que, pues, solamente te lo comento. Por acá tenemos otro modelo de tarjeta de crédito que es la Story Construye. Ya depende qué es lo que estés buscando. Esta review es enfocada en la Story clásica. Así que solamente para que lo tengas en cuenta. Aquí viene marcado en asterisco el apartado de restricciones para el aumento de línea de crédito. Por acá comenta que tienes que hacer al menos una compra al mes. Al menos tienes que hacer el pago mínimo antes de la fecha límite de pago durante 3 periodos consecutivos. La recomendación sería que no hagas el pago mínimo. Que mejor pagues el saldo para no generar intereses. Y ojo porque esa restricción está ligada a la tarjeta Construye. Ya veremos también cuando lleve más tiempo. Ahorita llevo aproximadamente 2 meses utilizando la tarjeta Story. Ya te estaré comentando si me llega un aumento de línea de crédito y todo esto. Haremos un video exclusivo para este apartado. Acá tenemos algunos apartados ligados a la aplicación. Dice experiencia de control digital total. Visualiza tus movimientos. Categorización de gastos. Descarga tu estado de cuenta. Notificación en tiempo real. Y por último, solicitala en minutos desde la aplicación. Por acá tenemos algunos testimonios. Y por último, una categoría como de educación. Para que puedas informarte, para que puedas ver tutoriales, etc. Y bueno cracks, ya estamos aquí dentro de la aplicación de Story. Y comentarte que un punto positivo es que vas a poder bloquear esta aplicación. Mediante el sensor de huella dactilar. Así que esto yo lo veo como un punto a favor de la aplicación de Story. Aquí tenemos varios apartados. Desde el apartado de inicio donde podremos ver los movimientos. Y algo que me parece sumamente importante es el de categorías. Porque ya por acá te dice, a ver. En gasolineras has consumido tanto. En tiendas de conveniencia, tanto. Servicios. Ropa. Restaurantes. Farmacias. Otros. Y ya tú te puedes ir directamente aquí. Por ejemplo, tiendas de conveniencia. Entramos. Y ya te va a decir. 7-Eleven. Oxxo. Si le damos retroceso. Servicios. Bueno, es que con esto pagaste la luz. Pagaste ropa. Pues ya puedes ver aquí también la tienda. Etcétera. Aquí ya te va categorizando. Y eso es algo que honestamente. Sí que me gustó bastante. Tienes otro apartado aquí en la parte de abajo. Donde puedes encender y apagar tu tarjeta de crédito. La puedes bloquear básicamente. En caso de que la pierdas. De que te la roben. De que se te pierda tu cartera. Con la Story adentro. Pues simplemente desactivas este switch. Y ya. Tu tarjeta no va a poder ser usada. Tenemos también aquí el apartado de invitar amigos. Yo la verdad es que no gano nada con invitar gente. No es que me den un porcentaje de comisión. Nada, nada, nada. Y creo que a ustedes sí les sirve bastante. Porque ya es como que alguien directamente te está recomendando. Por lo cual el proceso pues es más rápido. Así que como quiera te voy a dejar mi invitación en la descripción. Te recuerdo no gano absolutamente nada. Ese video no es patrocinado. Ni nada por el estilo. Así que pues eso te ayuda mucho más. A ti que a mí. Así que pues ahí está. Por si quieres aprovecharlo. Y por último tenemos el apartado de notificaciones o mensajes. Donde te va avisando cuando ya hiciste un pago. Luis ya aprobamos tu pago a la tarjeta de crédito Story. Tienes tal movimiento, etc. Acá te va llegando al centro de mensajes toda esta información. Tenemos el apartado de información de la tarjeta. Aquí me autorizaron una línea de crédito inicial de 4 mil pesos mexicanos. Ojo con una tasa de interés del 99.9%. Es altísima. Es de verdad muy alta. Este sería un punto por el cual yo no la recomiendo. La anualidad es de 0 pesos. Comisión por contratación 0 pesos. Reposición de tarjetas. Si llegas a perderla y quieres solicitar otra. Te cobran 150. Aclaración improcedente 300 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un movimiento ahí que dices no me acuerdo haberlo hecho. Haces una aclaración. Pero luego resulta que si la hiciste. Pues te van a cobrar 300 pesos por esa aclaración. Porque ellos tienen que investigar, etc. En caso de que si sea un movimiento que alguien más hizo. Que tuvo poder de tu tarjeta. Que por ahí sacaron los datos de tu tarjeta. Y que si procede la aclaración. Pues ahí no te van a cobrar absolutamente nada. Falta de pago te van a cobrar 400 pesos. Es una multa que hacen porque tú no pagues lo que consumiste en tu periodo. Así que te recomiendo no jugarle al vivo con la tarjeta de crédito Story. Porque las comisiones si son muy altas. Chécate nada más. El CAD promedio está en 161.1%. ¿Es realmente la desventaja de esta tarjeta de crédito? Si yo te dijera no tramites o no solicites la tarjeta de crédito Story. Sería por esto. Por los intereses. Por las multas. Y por el CAD promedio. Que de verdad son altísimos. Por último cuentas con un asistente dentro de la aplicación. Llamada ADA. Está en fase beta. Pero la verdad es que si te ayuda en algunos apartados. Por ejemplo. Si aquí quieres conocer algo muy puntual. Yo por ejemplo le pongo aumento de línea de crédito. Le doy a enviar. Y rápidamente me va a decir. El aumento de tu línea de crédito. Dependerá del uso de la tarjeta. Y comportamiento de pago. Te notificaremos cuando esté disponible. Etcétera. ¿Tu pregunta fue resuelta? Sí. O sea. Básicamente para eso te va a servir este asistente. Dentro de la aplicación de Story. La verdad es que está muy dividido este video. Porque como puedo recomendarte esta tarjeta de crédito. También puedo decirte. Ey. Ojo. Cuidado. No la solicites. Y es que tendrías que ver realmente qué es lo que te conviene. Si estás en una situación donde ningún banco tradicional te puede brindar una tarjeta de crédito. Ya sea porque no tienes historial crediticio. Ya sea porque tuviste problemas en el buro de crédito. Bueno. Pues ahí sí. Vete por esta opción. Ya que no tienes muchas. No tienes muchas opciones. Ahí por supuesto que te voy a decir. Solicítala. Tienes prácticamente el 100% de aprobación. Y mucho más todavía. Si accedes con la invitación que te dejé en la descripción. Pues ahí ya te va a llegar una tarjeta de crédito. El límite de crédito inicial se me hizo bien. 4,000 pesos. Cuando la Nubank en un inicio me dio 2,000 pesos mexicanos. Pues dije 4,000 está bastante bien. Para alguna emergencia. Por si quiero hacer alguna inversión para el canal. Etcétera. Incluso el video donde te hablo de cómo pasé de 2,000 a 23,400 pesos mexicanos. En la línea de crédito de la Nubank. Te puede servir muchísimo. Porque los consejos y las estrategias que te comento por allá. Son aplicables para cualquier tarjeta de crédito. Así que te recomiendo que vayas a echarle un vistazo. Así que por esos puntos. Si te recomendaría ampliamente. Que solicites la tarjeta de crédito Story. Para que puedas mejorar tu historial crediticio. O puedas crear tu historial crediticio. Pero si ya tienes más tarjetas de crédito. Si tienes un buro de crédito sano. No le veo realmente la necesidad de solicitar una tarjeta de este tipo. O si por ejemplo solicitaste la tarjeta de crédito NU. Y te la aprobaron. Pues no. O sea ya no vería necesario adquirir la Story. Por las comisiones que son súper altas. Por las multas que son súper altas. Si llegas a atrasarte en alguna ocasión muy extrema. Pues te van a cobrar muchísimo. De entrada es una multa de 400 pesos por no pagar. O por atrasarte. Más los intereses. Y todas las comisiones que te va a cobrar Story. Por no pagar a tiempo. Otro punto que no me gusta realmente. Es que no puedes hacer compras a meses sin intereses. Acá no está disponible. Por ejemplo acá sí está. Pero bueno. Yo creo que podremos hacer una comparativa. Entre estas dos tarjetas de crédito. Házmelo saber en los comentarios. Pero de entrada. Aquí en esta tarjeta. No puedes hacer compras a meses sin intereses. Y ojo. Tampoco puedes pagar en Amazon. A día de hoy. Al momento que estoy subiendo este video. Aún no es posible comprar en Amazon. Cuando haces la compra. Aparece como que procede. Pero después de unos minutos. Te llega la notificación. De que no fue aprobada tu compra. Entonces. Si eres un usuario que recurrentemente compra en Amazon. Pues no vas a poder utilizar tu tarjeta Story en este sitio. Básicamente con esto terminamos la review completa. De la tarjeta de crédito Story. Espero que te haya gustado. Y sobre todo que te haya servido. Para dejar en claro tus dudas. Como quieras. Si tienes alguna más. Házmela saber en los comentarios. Te dejo también mis redes sociales en pantalla. Y en la descripción. Por si quieres mandarme un mensaje. Y preguntarme cualquier cosa. Sobre la tarjeta de crédito Story. O sobre la Nubank. Lo que quieras. Recuerda también que en la descripción. Tienes la invitación. Para que puedas solicitar tu tarjeta de crédito Story. Y el proceso sea muchísimo más rápido. Ahora si. De mi parte ha sido todo. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en la próxima. Chao.